Bueno, en este caso vamos a hacer un ejercicio de productividad. Acordaros que la productividad se mide, las mide o relaciona las unidades físicas respecto al factor que utilicemos y al número de horas que trabaja al año, al mes o al día en función de la unidad en la que midamos o el tiempo, la unidad de tiempo en la que midamos la producción. En este caso nos dice que en 2018 una empresa fabrica 450.000 unidades de lo que sea, pueden ser rotuladores, pueden ser, como decíamos antes en el punto umbral, sudaderas, puede ser lo que sea. Tiene 10 trabajadores que trabajan cada uno de ellos 1.200 horas. Se pide la productividad del factor trabajo. Bueno, pues la productividad, y lo voy a poner aquí en fórmulas, la productividad de un factor es siempre. Entonces, el producto total de unidades partido del número de trabajadores y las horas que trabaja cada uno. En este caso, ¿no? Entonces, la productividad de 2018 sería, producto total que son 450.000 partido de 10 trabajadores por 1.200 horas. ¿Y cuántos son? ¿Cuántos nos da? 37,5. 37,5 unidades, hay que poner siempre, por trabajador y hora. ¿Vale? O sea, sería, cada paisano, cada trabajador, cada currante, fabrica 37,5 unidades en una hora. Vamos a ver el apartado B. Me dice, la productividad del factor trabajo también, para 2019, lo sería, las unidades que consigo hacer en 2019 son 500.000. Pero ahora me dice, con 5 trabajadores más, luego serían 15 trabajadores, y 200 horas menos serían por 1.000 horas. ¿Cuántos salen esto? 33 horas. Unidades por trabajador y hora. Entonces, aquí, como en el apartado C nos pide la tasa de variación de la productividad entre 2018 y 2019, yo ya puedo ver, ya intuyo, que va a ser negativa, porque en el segundo año hay menos productividad que en el primero, ¿no? Entonces, la fórmula de la tasa de variación de la productividad, la pongo aquí arriba, es siempre. La productividad del último año, menos la productividad del año que llamamos base, partido de la productividad del año que tomamos como base, y por 100, el porcentaje. ¿Vale? Entonces, yo, si llevo estos datos aquí, tengo que esto sería, ¿cuánto es la productividad de 2019, que sería el último año? Son 33 horas menos 37,5, que sería la productividad del año que va a ser, partido de 37,5 y por 100. ¿Cuánto sale esto menos qué? Menos 11,2 por ciento. ¿Vale? O sea, que este cambio que la empresa hizo de comprar, o perdón, contratar 5 trabajadores y reducir 200 horas, salió negativo. No llegó rentable para la empresa. ¿Vale? Apartado C. No, apartado D. Me dice que llega un coache, ahora que se utiliza tanto esto del coache, que hay coache hasta para dormir más horas, entonces, nos dice que llega y nos dice que se fabricaría en 300.000 unidades con 5 máquinas de 300 horas cada uno. Entonces, yo ahora tengo que ver la productividad de las máquinas en 2020. Pues, ojo, y la fórmula es la misma. Lo mismo voy a poner K que L. ¿Vale? Siempre acabamos de un factor de producción, la fórmula es la misma. Lo único que voy a poner aquí, los números de paisanos, ponemos el número de máquinas. Entonces, sería, ¿cuántas son? 300.000, no tendría que decir 300.000. Partido de, ¿cuántas máquinas tenemos? 5 por 800 horas. 75. Y salen 75 unidades, ¿por qué? Por máquina y hora. ¿Vale? Máquina y hora, porque ellos son paisanos. No podemos calcular la tasa de variación de la productividad de dos cosas que sean distintas. No sería lógica. Lo único que puedo ver es cuál es más productiva para la empresa. ¿Fabricar con máquinas o fabricar con personas? Y parece que va a ser más productivo fabricar con máquinas. Luego, de esta manera, ya contesto el apartado E, que sería más rentable o eficiente para la empresa, aplicar con máquinas. ¿Vale? Apartado E. Formas de incrementar la productividad. Yo pido cuatro, pero, pues puede ser, vosotros no conocisteis el 1, 2, 3, pero el 1, 2, 3 es una época que decís un coche blanco, un coche amarillo, un coche rojo, un coche rosa, y no haría todo. Entonces, aquí, la primera que se nos ocurre. Invertir en investigación y desarrollo. Primero. Segunda. Recopiar, sí. Invertir en investigación y desarrollo. Segunda. Motivación. Formación del capital humano, de los trabajadores. Tercera. Mejora de las técnicas de gestión. Cuarta. Dime, no te he previsto. Cuarta. Motivación de los trabajadores. Y esta, a su vez, puede romper en un montón de ellas. Puede ser motivación económica, pagando más, o productividad o lo que sea, o puede ser motivación en temas emocionales. Por ejemplo, pagar las vacaciones en Punta Cana. Para fomentar lo que se llama la conciliación familiar, montar una guardería para los críos menores de 3 años de nuestros trabajadores. Montar un gimnasio en la planta baja de donde tenemos el negocio. Parkings gratuitos. Todo lo que se nos ocurra que pueda motivar a los trabajadores para sean más productivos. Y la última, que también está relacionada con esto de la motivación, sería mejorar el clima laboral de la empresa para que los trabajadores vayan a trabajar más a gusto. O sea, si yo sé que hay gente que no se puede ver por lo que sea, pues intentaré no ponernos en la misma mesa a trabajar, intentaré ponernos en departamentos distintos. O sea, en el último, ah, formas de incrementar la productividad. Bueno, decíamos, las mejoras de técnica de gestión, mejoras de cualificación de los trabajadores, investigación o inversión en tecnología, en la próxima estimación o desarrollo. Luego ya iríamos a la motivación, y motivación podría ser económica o en todo lo que sea emocional, lo que decíamos. Guarderías, gimnasios, parques gratuitos, formación continua de lo que se llama carrera profesional, pagables vacaciones en no sé dónde. Y la última, la de mejora del clima laboral, pues reducir el riesgo de accidentes, colocar a la gente por afinidad, etc. En la E, dije, en la E, ¿cuál es más rentable de las dos? Pues sería la de las maquinarias, porque llegamos a fabricar 75 unidades por máquina y oro. ¿Alguna duda? Ninguna.